La secuela de Famineza Freddy aún no está confirmada, pero la directora Emma Tami ha expresado interés en hacer más películas de la franquicia si a la primera le va bien. Por lo tanto, es difícil predecir cuándo llegará hasta que Blumhouse confirme su desarrollo. Es posible un lanzamiento en 2025, si la secuela se renueva pronto. Aunque la historia de la secuela no ha sido revelada, hay algunas pistas y preguntas sin respuesta de la primera película que podrían abordarse y darnos una señal de hacia dónde irá la franquicia. Famineza Freddy 2 será la segunda entrega de la franquicia cinematográfica. La rica narrativa de los juegos proporciona un material abundante para que Blumhouse continúe con una secuela. La película de 2023 es la adaptación en acción real de la popular serie de videojuegos, creada por el desarrollador Scott Kahn Horu. Tanto los juegos como la película se centran en la pizzería de Freddy Fazbear y en las siniestras mascotas animatrónicas que la habitan. Inspirada en los animatrónicos que se encuentran en restaurantes como Chuck and Cheese, la fórmula de Famineza Freddy se ha adaptado eficazmente para la audiencia en el cine, con la participación de actores muy geniales como Matthew Lillard y Josh Hutcherson. Aunque el final de la primera película no dejó explícitamente la puerta abierta a una secuela, la premisa en sí misma es lo suficientemente atractiva como para considerar una actuación de Famineza Freddy 2 y muchas más películas. Sin embargo, sigue siendo un misterio si Blumhouse avanzará con la próxima entrega. Las noticias más recientes sobre Famineza Freddy 2 se dieron a conocer el 20 de octubre de 2023, cuando la directora Emma Tammy compartió sus perspectivas sobre una posible secuela en una entrevista con Inverse, al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a colaborar nuevamente con Blumhouse en la siguiente película. Tammy respondió, sí, definitivamente estaría dispuesta. Creo que todos estaríamos entusiasmados por explorar eso si esta película tiene éxito y si el público demuestra interés. Estaríamos encantados de hacerlo. Esta respuesta está en línea con los comentarios anteriores acerca de la posibilidad de convertir las películas de Famineza Freddy en una franquicia. Sin embargo, hasta el momento no ha habido anuncios oficiales por parte de Blumhouse. Es probable que esto cambie si la primera película tiene un buen desempeño en la taquilla, ya que el estudio junto con Universal Pictures, el distribuidor, seguramente buscarán avanzar en el desarrollo de una secuela. En la actualidad no hay una fecha de lanzamiento establecida para la secuela, y hasta que Blumhouse confirme su desarrollo es difícil predecir cuándo llegará. La primera película se anunció varios años antes de su estreno, pero las secuelas suelen avanzar un poco más rápido, lo que hace posible que una secuela se estrene en 2025. Aunque la trama de Famineza Freddy 2 es incierta, ha habido algunas pistas. La escena final y de mitad de créditos de la primera película ofreció pocos adelantos sobre qué esperar en una próxima entrega. La escena de mitad de créditos en particular fue más una broma que un indicio directo de Famineza Freddy 2. En cuanto al final de la primera película, dejaron algunas incógnitas sin resolver que podrían explorarse en la secuela. Un elemento clave de suspenso en si Vanessa despertará alguna vez del coma. Ella pudo confrontar a su padre en la primera película y posee un profundo conocimiento de la historia de la pizzería de Freddy Fazbear, por lo que su historia podría continuar. Además, el hecho de que Freddy Fazbear no fue destruido y la muerte de William abre la puerta a la posibilidad de su regreso, como una nueva amenaza animatrónica retorcida en Five Nights at Freddy 2. Sin embargo, hasta que se confirme una secuela, la trama de la próxima entrega es incierta. De momento dime si te gustaría que se continuara con esta franquicia. ¿Te gustó la primera película o no? Coméntame absolutamente todo. No olvides suscribirte, dejar tu pulgada arriba y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.